Sexto evento, abren las porretes, soy la controladora Blue Jean, Spiga de Nardo y Tiger Chat, avanza en la parte adentro también Ferruco, ahí está Tiger Chat, un cuerpo de controlador Blue Jean, Ferruco avanza por el medio, está Mr. President, adentro está Full Agil, van a buscar los 800 metros por delante, va corriendo Tiger Chat, un cuerpo Ferruco presiona, Mr. President, tercero cuarto controlador, después queda Blue Jean y afuera está Spiga de Nardo, vienen a los 600 metros finales, Tiger Chat, una cabeza Ferruco, segundo controlador, Mr. President, Spiga de Nardo, Blue Jean, después Full Agil, entramos a la recta final, Ferruco en el centro, va buscando el comando sobre el emplastar está Gacha, controlador en el riel y afuera está Blue Jean, en los últimos 250, Ferruco defiende el comando, en el segundo se presenta controlador y afuera está avanzando Spiga de Nardo, en el comando queda Ferruco, segundo controlador Spiga de Nardo y Full Agil, Ferruco y Ferruco el victorioso, el segundo interesante al final ahí en Tres Spiga de Nardo, controlador y Full Agil.